Es todo, quinto sol carnal, se secan, me da la calle lo que pida, y que Dios decida si hay que perder la vida, como ves loco, a nuevo, es el quinto sol, DJ Payback García. Tirando esquina, esta es mi vida, surgiendo al barrio loco lo que pida, aquí en la calle no se olvida, de lo que pasa nunca esta dormida, por el barrio desde los 10 años, por la calle aprendiendo de números y paños, incertidumbre se hace costumbre, aquí se juega con la pólvora y la lumbre, desde morrillo, listo como un cerillo, juntando pa'l bolsillo, yo y mi carnalillo sencillo, a mi equipo respetando que no tienen sin ventana, aquí la pota es la renta, quinto sol es la neta, esta es la flota completa, un millón de soldados por todo el planeta, checa, no se si son, si hacen o los hicieron, estos copas ya se la creyeron, corte de narco, verbo de ñero, pinta de lacra, pose de pistolero, después su jefa llora en el entierro, con nadie se metía, mi hijo era bueno. Tirando esquina, esta es mi vida, surgiendo al barrio loco lo que pida, aquí en la calle no se olvida, de lo que pasa nunca esta dormida. Tirando esquina, esta es mi vida, surgiendo al barrio loco lo que pida, aquí en la calle no se olvida, de lo que pasa nunca esta dormida. Que hubo, llevo el viaje sin cannabinol, someone, baby, secani, quinto sol, me tira la tira a la esquina de mi conecta, y casi les tiramos toda la cuadra completa. Ellos tiran la pinta de malos tirándome en tinta, más lo que se esconden, por aquí la cosa es distinta, les tiramos plovos y nunca responden. A mi que me digan dónde y ladren, no hay peor en el rancho, los perros también ladran por miedo. En la cabina muy malos tirando su plaquita, y en la calle no saben ni de qué barrio es Paquita, acá somos una sangre entre paisas y pelones. All around the world, viva México cabrones, Chicago hasta guanas, fumando marihuana, se la pelaron hoy aunque no estemos mañana. Les dejamos la fama y 10 pesos de propina, por acá le chingamos y andamos tirando esquina. Tirando esquina, esta es mi vida, surgiendo al barrio loco lo que pida, aquí en la calle no se olvida, de lo que pasa nunca esta dormida. Tirando esquina, esta es mi vida, surgiendo al barrio loco lo que pida, aquí en la calle no se olvida, de lo que pasa nunca esta dormida. No me gusta soñar, son puras pesadillas, prefiero desvelarme y ponerlos de rodillas, polvo, hierba, pastillas, perico, gallo, jiva. No culpen al malandro, culpen lo que usted decida, caballos sin silla, decepcionan a pilla, no tienen pantalones y presumen las envidias. La banda lo que pida, pa' todos hay salida, el gobierno te da hueso porque come a tus costillas, legales o prohibidas. Las bajadas o subidas, leal con los deals, a que la lleven perdida, así será por siempre, quinto sol loco por vida. Creo que la cosa es seria, escribe, quinto sol, secan, someone, SM1, más seria que la cuota en la frontera. Muchos preguntan que quien es este cabrón, es SM1, someone, el tiene la conexión. Recuerda mi jefita morro, aquí está tu bendición, porque uno sabe que el mundo es grudo, frío, con perdición. No hay pedo, póngale más leña al fuego, ellos que saben dar esquina, ellos que saben sufrir la hambre del suelo. Sin vender nada, pero de eso se encarga el cuerno, let the clip blow. Talking about running around, controlling tripling money, gun to the mouth, rust, and it's out, con Prada, fit it ready. We've been sicking in this pool, no, no one drowns, shooting rants or pounds, this ain't shit to us, this ain't cause we brown. Dime que leo, amanece la rata colgao, Juancharrasgao, bien preparao, muévase a un leo, voy por el compa que la he garregao. Desaparece junto y abogao. La conexión, Juana Tosa, Chicago, SM1, la conexión, recaso a Juan Quinto Sol.